Tenemos información de última hora, volvemos nuevamente a la calle, tenemos una señal en vivo del presidente, vamos a verla. Al Teatro Rivas, lugar que el día de hoy será reinaugurado luego que el jefe de Estado ordenara. Su rehabilitación hace aproximadamente tres meses cuando realizó la inauguración de la primera casa de cultura de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Observamos en este momento el recibimiento que le realizan al jefe de Estado por parte de los cultores y cultoras del Estado Aragua. Reciben al jefe de Estado al ritmo de la música, al ritmo de los tambores, con banderas en sus manos, con pancartas en sus manos. Saludan al jefe de Estado para darle este caluroso recibimiento. Hay que destacar que el jefe de Estado ha tenido una extensa agenda de trabajo, específicamente en este lugar, supervisando obras, revisando cada uno de los trabajos que se han venido realizando en este lugar. Como ha sido ordenado a través del jefe de Estado, que se inician las labores de restauración. El día de hoy se entrega específicamente lo que es el Teatro Rivas. Hay que destacar que los trabajos de restauración de este emblemático teatro iniciaron el 22 de marzo a fin de reafirmar la ciudad como un punto de encuentro para la cultura, para el entretenimiento y la sana distracción para las familias de propios y visitantes. El Teatro Rivas, además, es una obra perteneciente al casco histórico de la ciudad de la Victoria, que se incorpora al circuito de infraestructuras culturales que permitirá potenciar la creatividad y el talento en favor del pueblo venezolano. Vale destacar algunos datos relevantes de este teatro, como lo es precisamente que fue construido específicamente en el año 1913, específicamente también en el año 1942 fue transformado en un cine. Posteriormente, en el año 1992 fue comprado por la alcaldía del municipio Rivas y desde el año 1992 hasta la fecha no se había realizado ningún tipo de función en estos espacios. En marzo del año 2024 y por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se iniciaron los trabajos de restauración integral de estos espacios y hoy, luego de 40 años, el Teatro Rivas reabre sus puertas al público. Hay que destacar, además, en el contexto histórico, este emblemático teatro tiene una vistosa fachada que se encarga de embellecer el lugar. Además, es un símbolo de identidad estética y cultural de la ciudad. El Teatro Rivas, en algún momento, fue el centro de vida social del siglo XX y recibió visitas de talla del poeta chileno y Nobel de Literatura Pablo Neruda. Como monumento municipal, el teatro, además, es el más antiguo del estado de Aragua, recoge el valor histórico y cultural de su jerarquía, constituido, además, como una referencia patrimonial de este estado. Vemos, en este momento, a través de las imágenes, lo que ha sido la restauración, cómo ha quedado el Teatro Rivas, luego del que el jefe de estado ordenara su restauración integral. Algunos datos interesantes sobre la restauración total de esta obra refieren que se realizó de la mano con el área de ingeniería de la alcaldía y dirigidos por el ingeniero Odilen Crespo. En cuanto a los trabajos realizados, podemos destacar la restauración de las paredes, conservando partes de su acervo, la creación de los baños públicos, la construcción de un escenario de 140 metros cuadrados, una mezanina, la construcción de los camerinos, la fabricación de cómodas y modernas butacas, pero manteniendo, además, el diseño de lo que eran las butacas antiguas. Además, todas las áreas cuentan con aire acondicionado, iluminación y sonido profesional, revestimiento y tramoya, es decir, el conjunto de dispositivos manejados durante la representación teatral para realizar cambios de decorado y de efectos escénicos. Cabe bien, vale decir, que más de 60 trabajadores participaron en lo que fue la rehabilitación integral de estos espacios en el Teatro Rivas. Hay que destacar lo que ha sido la algarabía, lo que ha sido el recibimiento que le están realizando en este momento al jefe de Estado por parte de las personas que viven en el Estado de Aragua, que se acercan para saludar al presidente Nicolás Maduro para recibirlo con ese saludo caluroso, afectuoso, revolucionario. El jefe de Estado, además, ha recorrido diversos estados del país también para conocer las necesidades de la población, para dar respuesta inmediata a la población venezolana. Hay que destacar los avances, además, el trabajo que viene realizando la Revolución Bolivariana y que el día de hoy es agradecido por el pueblo del Estado Aragua. Recordemos que son más de 25 años que la Revolución Bolivariana le ha garantizado la protección, la seguridad social del pueblo venezolano a través de los distintos programas sociales de la Revolución Bolivariana y, precisamente, son reconocidos por la población venezolana. El jefe de Estado dando prioridad específicamente a lo que son los planes y los proyectos de la población venezolana. En este momento inicia también un acto cultural para el recibimiento del jefe de Estado, que vamos a escuchar a continuación. Bienvenido al presidente Sirita, bienvenido sea a este bonito teatro. Yo traigo un grito llanero que me nació del te quiero para cantarte Maríquina. La Revolución Bolivariana Tierra llanera, caminos de palpa y sol, donde se pinta más linda siempre la tarde, cuando matiza el paisaje y se le ve un arrebón. Tierra llanera, caminos de palpa y sol, donde se pinta más linda siempre la tarde, cuando matiza el paisaje y se le ve un arrebón. Bienvenido, mi presidente. Es un honor para nosotros tenerlo acá en este lindo templo que va a ser el templo de los artistas y el agua. El Teatro Rivas, aquí estaremos compartiendo con todos esos grandes músicos, esos grandes artistas y la victoria. Bienvenido, con mucho cariño para usted, Brasilita, y para nuestra revolución, un aplauso para el gallo pinto. Yo traigo un grito llanero, que me nació del Te Quiero, para cantar de marina. La isla que me ensoñan río, que me ha regalado Dios, frente a las cumbres andininas. Por eso cuando te canto, por eso cuando te canto, traigo el olor del matraco y el perfume de sus flujones. Y sé bien que tus mujeres son las rosas y claveles del jardín de mis amores. Lita marina, tierra llanera, camino de palpa y sol, donde se pinta más linda siempre la tarde, cuando matiza el paisaje y se le ve un arrebón. Lita marina, tierra llanera, camino de palpa y sol, donde se pinta más linda siempre la tarde, cuando matiza el paisaje y se le ve un arrebón. Linda marina, linda victoria, linda patria. Claro que sí. Recuerdo cuando vinimos el otro día a entregar de paquete la Casa de la Cultura aquí. Veníamos del Guarico, ¿verdad? De San Juan de los Morros, del aniversario de los clavos. Y yo le dije al alcalde, Juan Carlos, y a la gobernadora Carina, cuando pasé al frente de este teatro histórico inaugurado en 1891, lo vi y dije, hay que aplicarle el uno por diez al buen gobierno. Hay que recuperarlo. Ahí están las imágenes. ¿Tienen algún video o son imágenes de apoyo? Ponlo para ver. Un sonidito corto, dicen. Ahí estaba en ruina este teatro histórico de la plaza principal de la victoria, la plaza José Félix Rivas, que lleva el nombre de nuestro general en jefe, héroe. De toda la patria. Ahí está la imagen. ¿Qué fecha fue esa? Veintitrés de marzo. Veintitrés de marzo. Veintitrés de marzo. Ah, doce de marzo. Doce de marzo. A abril, mayo, junio, julio. Hoy es once. Antes que se cumplieran cuatro meses, aquí le entrego a la cultura de la victoria y al pueblo de la victoria su teatro de paquete totalmente recuperado por el uno por diez del buen gobierno. Si lo tienen, ponlo. No me amenace, compadre. Si me amenaza, lance adelante. Vamos a ver el video. Ahí está el teatro, Juan Carlos. El teatro José Félix Rivas. Vamos a recuperarlo integralmente. El teatro histórico José Félix Rivas. Bueno, ustedes lo escucharon en su casa, nosotros no lo escuchamos aquí, pero eso es la verdad. Karina, José Luis, Silvia, a mí me toca trabajar triple. Primero, mi primera misión, gobernar cada día, cada hora, sin descuidar ningún frente de batalla, con el uno por diez del buen gobierno, atendiendo el agua por acá, por allá, la cultura, las grandes misiones de nueva generación, la gran misión viva Venezuela, mi patria querida, la gran misión Venezuela joven, la gran misión Venezuela mujer, etcétera, etcétera. Trabajar, trabajar la educación, la salud, la economía, los créditos para crédito mujer, crédito joven, emprendedores, trabajar triple, primero gobernar, sin descuidar ni un segundo, sin excusa. Segundo, me toca trabajar triple, porque en esta temporada de Netflix, me toca ser presidente candidato y recorrer un país entero para llevar la palabra de la verdad, de la vida, para llevar la palabra de Venezuela, pueblo por pueblo. Ya he recorrido más de cien ciudades y pueblos en esta perenigración y lo que falta. Y digo que es una perenigración, compañera, compañero, silita, porque cada ciudad es un templo. Y la perenigración es una gira sagrada, como hacía nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret. Por ejemplo, ir a Valencia, hoy en Carabobo, un templo, la batalla victoriosa de la libertad. Venir a la victoria en Aragua, en el centro del país, otro templo histórico de fuerza, de voluntad, de inspiración. Así que estoy en una perenigración sagrada, de templo en templo, de pueblo en pueblo, como decía Ali I, la canción de Ali I, que se llama Canto a Bolívar. Y a Ali I, Bolívar, le canta a un niño, diciéndole, Y me voy de pueblo en pueblo a despertar a la gente Que alce más y más la frente para merecer la gloria De hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria Que viva Ali I, y su canto bolivariano Así estoy yo, de pueblo en pueblo, a despertar a la gente A llevar la verdad, a llevar el amor contra el odio No puede imponerse el odio otra vez en Venezuela Ni la guarimba, ni el fascismo A llevar la paz, a jurar la tranquilidad y la paz Porque nadie va a embochinchar a Venezuela Venezuela va a tener paz antes, durante y después del 28 de julio En nombre de Dios Padre, Creador del cielo y la tierra Y de nuestro Señor Jesucristo, así será Entonces me toca triple Gobernar Hacer campaña para despertar a la gente Y cuidar la paz Y cuidar la paz De los conspiradores De los que van a Colombia A buscar paramilitares que se vengan a matar gente aquí Como ha salido la denuncia No es nuevo Ya lo hicieron contra Chávez hace 20 años Uno de los comandantes paramilitares Habló Desde la cárcel Conocido como Mancuso Y denunció a Capriles Radosky Al finado Que era gobernador Enrique Mendoza Que se fue ya de esta vida A Enrique Mendoza Y a Capriles lo acusaron El mismo jefe paramilitar Mancuso Que era el lugarteniente De los Castaños Dijo que quien lo fue a buscar a él Para venir a matar a Chávez Y a dar un golpe de estado en el 2004 Fue Capriles Fue Enrique Mendoza Al finado Y otros más 20 años después Hacen lo mismo Los apellidos Buscando criminales Para tratar de hacerme un daño a mi Para tratar de hacerle un daño al país Pero no sabes que nosotros tenemos las fuerzas más poderosas que puede tener alguien Uno La fuerza y la bendición de Dios Y dos La fuerza y la bendición del pueblo Y vamos por los caminos De la vida De la esperanza Y de la verdad Me toca trabajar triple Silia Silita Gobernar Y atender al pueblo Con uno por diez El buen gobierno Y tantas cosas La perenigración sagrada Llamada campaña electoral Y cuidar la paz Y le pido al pueblo Que me ayude Mil ojos Mil oídos Para cuidar la paz Y que todo salga bien Como va a salir Dios mediante El 28 de julio Fecha histórica para Venezuela Bueno, un saludito Al alcalde ¿Qué me dice el alcalde? De este teatro tan hermoso Donde se puede desarrollar ahora la música La cultura El teatro Tantas cosas Bueno, presidente Primero que todo Dar la bienvenida Como siempre a nuestra ciudad Orgulloso Con usted Con nuestra primera combatiente acá Nuestra gobernadora Usted lo dijo Hace tres meses Y un poco más Unos días Usted Nos prometió Recuperar integralmente El teatro Rivas Y bueno, aquí está Después de 40 años Que estuvo en ruinas Después que fue Incluso vendido Por esos apellidos Que hoy Se lanzan al ruido electoral Esos apellidos Gobernaron aquí en esta ciudad Hace unos cuantos años Y este teatro Lo vendieron por dos lochas ¿Verdad? Claro, se vendió Se tuvo que ser recuperado Luego Porque esto fue privado Privatizado este espacio Fue recuperado Y 40 años después Ha sido entonces rehabilitado Totalmente Como espacio público Así es Como espacio público Palabra comprometida Palabra cumplida Así es, presidente Doctora Karina Bueno, presidente Verdaderamente Agradecido Por cada uno De esos sueños Que decimos Que los sueños Se hacen realidad Y comprometer Y después materializar Una palabra Dada por usted En estos mismos espacios Cuando esto era solamente Escombro Bolillas Basura Y ver lo que se ha convertido En un espacio público Para nuestra gente Decimos Literalmente Esto es una bombona De oxígeno Para nuestro pueblo Para nuestra comunidad Y para todo aquel Que necesite De estos espacios Señor presidente La gente está Muy agradecida Muy contenta Es oxigenar El espíritu Nuevamente El espíritu De paz Que usted tanto Pregona Por cada una De nuestras comunidades Y que tenga usted la seguridad Que aquí en el Estado de Aragua Señor presidente Nosotros sabemos El compromiso de patria El compromiso de revolución Y que cuente usted Con nosotros Para seguir avanzando Y bueno Reafirmando Esos espacios Dignos Para nuestra gente Que tanto lo necesita Mire yo quedé Muy impresionado Porque Estaba previsto Hasta ayer Estaba previsto Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Que yo Te yo Que yo Que yo Que yo Que yo Solo estaba Prevista Venir a Entregar El teatro Y yo Le dije Como a las 8 de la noche Al equipo De trabajo Nuestro Oye No será Posible hacer una marcha, una movilización, una concentración. Bueno, déjeme ver qué puedo hacer, me dijeron. Y yo estaba en Valencia, en Aguara, pues. Ustedes vieron Valencia. Se desbordó. Es el acto más grande que hemos hecho en la historia en Valencia. Impresionante. Ahí está la cava, un aplauso a la cava. Y cuando bajo de la tarima, con Silita, me dice Jorge Rodríguez, mire la foto de la victoria. Yo estaba en Valencia, a una hora y diez minutos de aquí. Y yo dije, yo pedí una marcha, algo humilde, sencillo. Y me dijeron, no, apenas convocaron a las jefas de calle, a los jefes de comunidad, UVC, voceros de consejos comunales. El pueblo se desbordó en las calles. Es impresionante. Porque nosotros no estamos convocando tres días antes, no puedo. Tengo que llegar de sorpresa a todos lados. Porque los apellidos tienen unos sicarios en Venezuela persiguiéndome. Pero yo voy con Dios y el pueblo me cuida. Y el equipo, la Casa Militar, un aplauso a la Casa Militar, a toda la seguridad, al ministro de la Presidencia. Aquí me está dando más trabajo, ¿eh? Yo creía que esto era rápido. No hay una silla, vale, vamos a sentarnos aquí. Vamos a hacer una rueda de pescado aquí. Ahí veo unos regalos que no me han dado. Ah, a mí me gustan, me ven mis regalos. Me voy y no me los dan. Y cuando me muestra la foto Jorge Rodríguez, vente para acá, Jorge Rodríguez. La Cava, vente. Somos un equipo. Yo le dije, esto no puede ser, Jorge. Estaba en Valencia. Y ya toda esta avenida, la avenida Loreto estaba de punta a punta. Más de 60.000 personas, compatriotas, vecinos y vecinas. Impresionante. Estoy impresionado de la fuerza que tiene el pueblo. El 28 de julio, el pueblo bolivariano va a asombrar al mundo. Será una victoria histórica, gigantesca. Me dicen que tengo un pase. Porque vengan para acá, por favor, doctora, compañero. No han conseguido la silla. Están pariendo la silla. Porque tenemos a la doctora Mayra Oviedo. A la doctora Shirley. Esta es la que hace las entrevistas. Shirley. Shirley Hernández, Autoridad Única de Salud. Y a la doctora Eglé López Aguilar. Precisamente en la unidad de cardiología infantil del hospital Los Samanes. Recuperado también y puesto de paquete en el municipio de Jiradot por el 1x10 del buen gobierno. Bendito día que cree el 1x10 del buen gobierno. ¡Adelante! Que cree el 1x10 del buen gobierno. Buenas noches, mi presidente. Estamos muy felices y contentos. Aquí en el hospital pediátrico Los Samanes. Bueno, acompañada de la Autoridad Única de Salud. La doctora Shirley Hernández. Y la doctora Eglé López, directora del hospital. Pero además, presidente, también acompañado de un grupo de trabajadores y trabajadoras. Comprometido con la salud de nuestros niños y niñas de la patria. Presidente. Mi presidente. Bueno, mi presidente. Hoy seguimos demostrándole al mundo que es usted un gran estratega. Rompiendo la barrera del bloqueo criminal. Con esta nueva inauguración de esta unidad de cardiología infantil. Que va a venir a brindar atención de calidad y especializada a todos nuestros niños y niñas de la región central. Presidente. Hoy se rompe el bloqueo. Hoy seguimos diciendo que usted es el garante de la paz. Y el garante y el protector del pueblo venezolano, mi presidente. Agradecida por todo el fortalecimiento que se ha venido realizando en los centros de salud. Con la modernización en la infraestructura hospitalaria. Y el equipamiento de última tecnología, presidente. Bueno, aquí estamos alegres. Todos alegres, presidente. Porque esta nueva unidad va a ampliar la capacidad resolutiva. En lo que es el área de cardiología infantil. Hoy una infraestructura de última tecnología modernizada, como usted lo ha indicado, presidente. Nuestro pueblo venezolano feliz de tener estas infraestructuras adecuadas. Para brindar atención de calidad y respuestas oportunas a nuestros niños. Aquí le cedo la palabra a la doctora Eglé, directora del hospital. Buenas noches, presidente. Primeramente, decirle en nombre de nuestra gobernadora Karina Carpio. Que los sueños se hacen realidad. Porque esto es un sueño desde el corazón de una madre, de una madre haragüeña. Que a los 28 días de nacido de su hija, de su hijo. Pues le diagnosticaron un soplo. Y esta madre, posteriormente, pues fue evaluada y consiguieron varias anomalías. A los cuatro años le dieron seis meses de vida a esta madre. Y posteriormente, a los ocho años, este niño, Luis, fue operado de una cardiopatía congénita. Tipo tetralogía de Falub. Esta madre, que es nuestra gobernadora Karina Carpio. Es como muchas madres también aquí en Aragua y en Venezuela. Que hoy claman esta atención desde este corazón. Y hoy, usted ha materializado este sueño, presidente. Este sueño de nuestra gobernadora Karina Carpio. Que no es Karina. Son todas aquellas madres que necesitan también esta atención. Esta unidad, como todo el pueblo de Venezuela, se lo merece. Consta de áreas de consultas especializadas. Con pruebas también cardiovasculares no invasivas. También, además, presidente, con tres camas de hospitalización. Tres camas de terapia intensiva pediátrica. Y tres camas de cuidados intermedios. Para un total de nueve camas de hospitalización. Los quirófanos de última tecnología. Con un revestimiento de vinil bacteriostático y electroconductivo. Para darle toda la atención de calidad a nuestro pueblo. Igualmente, un servicio, un área de recuperación. Completamente dotado con todos los equipos de última tecnología. Desde nuestro corazón aragüeño, presidente, le damos gracias. Muchas gracias. Porque esta unidad que se llama Vida Venezuela insiste en dar amor. Desde aquí es un espacio de fe, de esperanza, de amor. Donde le vamos a dar la vida a todos nuestros niños y niños que acudan a recibir esta atención. Aquí nuestra autoridad única de salud, doctora Shirley Hernández. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Único de salud, doctora Shirley Hernández. Transmitirle la emoción que tenemos nosotras aquí representando a nuestra ministra Magali Gutiérrez, nuestra gobernadora Karina Carpio y nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez. Que junto a usted, hoy cumplió un sueño, como lo dijo la doctora Gle, de nuestra gobernadora Karina Carpio. Es usted, como se lo dije en la reinauguración que usted hizo en el Hospital de la Villa, que usted es un presidente noble, un presidente indestructible, pero además un presidente que cumple los sueños de una madre, de una patria. Para salvar la vida de todos nuestros niños y niñas de nuestro estado de Aragua. Presidente, decirle y despedir nuestro pase desde aquí, desde este quirófano. Un quirófano que cumple con las normas internacionales, moderna y de confort, como usted quiere, presidente, para nuestro pueblo, para nuestros niños y niñas. Lo más importante, presidente, desde el corazón, desde aquí, desde Aragua, desde el centro de la patria, le digo que cuenta usted con todo un personal de salud que para el 28 de julio le dirá si va nuestro presidente nuevamente a ser nuestro presidente Nicolás Maduro. Presidente, cuente usted con nuestro personal profesional especializado y lo despido diciéndole gracias, presidente, en nombre de nuestros niños y niñas del estado de Aragua por darle vida. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! Mujeres al frente. Y donde las mujeres van al frente, todo sale bien. Saludo a estas médicas con este conocimiento, esta moral. Y me da mucha alegría porque es el 1x10 el buen gobierno. Yo lo dije, el 15 de enero del año 2022, vamos a una nueva época. Una nueva época de transición hacia una sociedad superior. Vamos a superar, dije aquel 15 de enero de 2022, todas las heridas, las vamos a curar todas. Las heridas sociales creadas por los misiles que nos lanzaron con las sanciones económicas. A cada sanción le vamos a buscar mil soluciones. Y llegó el 1x10 el buen gobierno. Llegaron los cambios y las transformaciones en el 2022. Y fuimos recuperando por aquí, por allá, más allá, más acá, con el 1x10 del buen gobierno. Y lo que viene ahora, hacia adelante, con la experiencia que hemos adquirido, son más cambios y más transformaciones para enrumbar el milagro que va a haber en Venezuela. De recuperación plena, de felicidad, de bienestar y de paz. 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 Sin paz es imposible. Nada. Sin paz no hay educación. No hay economía, no hay producción, no hay comercio. La paz lo dije en el 2017 cuando ganamos la constituyente y llegó la paz. Con la paz todo es posible. Todo. Y con la paz todo seguirá siendo posible. Lo que hoy parece imposible. Mañana asombraremos al mundo. Porque en Venezuela estamos construyendo una nueva civilización. La civilización del amor. Si alguien me pregunta cuál es la esencia de la sociedad y la civilización en la que creen ustedes, yo diría, la esencia es el amor. El amor a Dios, el amor a la patria, el amor a la familia. Bueno, me falta tiempo, la Cava, para entregar tantas obras. Obras por aquí, obras por allá. Por eso le di la orden a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, despliega a todos los equipos y que entreguen todas las obras. Y mientras yo vaya en perinigración me comprometo, como hice hoy en Valencia, con el acueducto metropolitano, como hice ayer en La Mulata, como hago por aquí, como hago por allá, a seguir cumpliendo mi triple función, trabajando triple, gobernando, en campaña y perinigración y defendiendo la paz. Vamos a despedirnos con música en este templo sagrado de la cultura que hoy queda en manos de la juventud, de los cultores y las cultoras de la victoria. ¡Música maestro! ¡Música maestro! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva la revolución! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Chávez! Con arco a cuatro maracas y el bajo de complemento, voy a rendir un tributo para estos grandes maestros, que son los que le dan vida estos cuatro instrumentos. Y así todos los cantantes derrotamos el talento, un poeta encribe un tema que brota del pensamiento, le pone la melodía y le pone sentimiento, pero si no hay un conjunto que remate lo que hacemos, solo queda en el cuaderno como un bonito recuerdo. ¡Echale alpa, maestro! ¡Que viva la revolución! Porque vamos a derrotar a todos esos candidatos que no son nada más sino del imperio norteamericano y con el gallo pinto le vamos a echar una revolcada que no se le olvida nunca. ¡Echale alpa, maestro! 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 ¡Echale alpa!